El monumento a los tercios es muy importante porque creamos símbolos de identidad para nuestra juventud. No existe un antecedente de un monumento a los tercios que hable de esos hombres que lucharon por España en el extranjero y que fueron el primer ejército moderno de nuestra nación. Entonces creo que es muy importante que tengamos ese símbolo en las calles de Madrid y que las futuras generaciones tengan un símbolo en el que poder identificar. Colabora en el proceso de suscripción popular del monumento a los tercios y forma parte de esta historia única e irrepetible. Todas las picas suman. Gracias por ver el video.